Vamos a quitar el frame que está a un lado, ok, el lado metálico, ok, ahorita estoy haciendo el proceso o el video, vamos a estar demo, o 4 de seguida, eso es más seguro de este otro método. Ponerle, este es como una, ok, como ven, la ponemos encima, prende un vacuum, ok, como ven, nomás el vidrio se separó de la pantalla, no se vino al polvo, quité todo el vidrio y el pegamento para cortar el polarizado. Con esta navaja caliente, ok, y largo de un lado hacia otro, y aquí para arriba, porque una vez el polvo, es una test board, una board, estaba muerta la batería, pero se me hace que voy a arrar un cable ahorita, ok. Y como ven, con un polarizado se mira lo del otro lado, se me hace que quitar el, ah, voy a empezar a poner las toallitas, o la fábrica, encima de la pantalla. Voy a utilizar dos en este proceso, para cubrir a, bien, sus toallitas estén bien colocadas. Vamos a procesar, un buen rato, se acabó, y como ven, el pegamento se anda despegando por, casi por arte de magia. Con las mismas toallitas vamos a limpiar el exceso fuerte. Ok, como ven, ahorita voy a usar el 95% de alcohol, para limpiar la pantalla, para que no se mire así y les vea. Ok, como ven, ah, estoy finalizando con la misma toallita, y listo. Ok, ahorita vamos a poner el polarizado, y como ven, este es el polarizado, un lado tiene una línea azul y el otro lado al lado, así no lo vamos a colocar mal. Ok, como ven, lo quito lentamente, y rápidamente trato de colocarlo en la pantalla. Voy a quitar y vas a tener que limpiar y volver a hacer el proceso de nuevo. Con un rodillo, lo voy a pasar de abajo para arriba, para que pegue bien. Ok, una vez que lo pasamos, ok, con un pedazo de plastiquito, le vamos a poner un poquito, para que no duremos aquí. Y como ven, la que va a pasar, y ahora nos vamos a mover al siguiente paso, que va a ser probar la pantalla, que sirva todo. Ok, eso, voy a empezar a conectar todo, con un conecto de pantalla, la batería, y luego vamos a probar el tacto. Como ven, el tacto sirve, aunque no tenga vidrio, el tacto debería servir, y serviría sin polarizado también, entonces, es algo mágico, extremadamente. Como ven, todo sirve. El teléfono está un poco lento, eso no es problema, para poder cubrir esos pines allá arriba. Una vez que la pasta esté seca, vamos a poder movernos al siguiente paso. Como ven, esto no va a ser un acercamiento, de la pantalla no más. Y ahorita nos vamos a mover a lo siguiente. Ok, vamos a utilizar un cuartito que se llama Dust Free Room, y ese cuartito... Y tengan mucho cuidado, que no revire ese lado, por favor. Y luego nos vamos a mover al siguiente paso. Ok, que nada haya terminado, vamos a sacar la pantalla, y como ven, está como nuevo. Ok, como ven, lo prendí, tenemos app. Gracias por ver el video.